Hola chicos, bienvenidos a nuestro capítulo 1 de Cocina Kids. El día de hoy me acompañan mi hermano Alex y mi primo Pablo. Y les vamos a enseñar cómo preparar una pizza fácil, rápida y deliciosa. Los ingredientes son pan pita, el cual lo pueden encontrar en cualquier supermercado. Salsa boloñesa, el queso de su preferencia. Puede ser manchego o gouda rebanado. Y mi favorito, el peperoni. Primero vamos a agregarle nuestra salsa a nuestro pan pita. Pónganle a su gusto. Y después agregamos nuestro queso. Entre más, mejor. Ya está con quesito, mucho quesito. Por último agregamos el peperoni. Y la llevamos al horno precalentado durante tres minutos. De tres a cinco minutos. Y este es el resultado final. Delicioso. Mmmmm. Muy delicioso. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Que está aquí abajo. ¡Buen provecho! Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!